Para bailar la bamba Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pa' que seas mi cuñado, pa' que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana La más bonita, allá arriba, allá arriba Pa' comprar carro nuevo, pa' comprar carro nuevo Se necesita pasar tren mojado Trabajar como un burro en el otro lado Entrándole a las pizcas Sirviendo gasolina o lavando plantas Conseguiré, conseguiré Chamba, chamba Chamba, chamba Chamba, chamba Chamba, chamba Con requinto Vaquero Chamba, chamba Báilale con popar Báilale con popar Báilale con popar Báilale con popar ¡Ambas, dísela! ¡Esto!